¿Cómo están? Aquí comienza Un Día Como Hoy. Norte Corea y Estados Unidos desde hace un par de meses se están enfrascando en una pelea de nunca acabar, e incluso se ofrecen una guerra nuclear. Si esto llegase a ocurrir, está claro que miles y miles de personas inocentes morirán. Otra víctima hipotética de esta guerra sería sin lugar a dudas el comercio y la economía mundial. Las acciones militares provocarían en Estados Unidos, en tiendas como Walmart, vieran sus estantes vacíos. Hoy, 26 de septiembre, es el Día Internacional de la Eliminación Total de las Armas Nucleares, día dedicado a la promoción de este objetivo a través del aumento de la conciencia y los conocimientos del público respecto de la amenaza que representan para la humanidad las armas nucleares y la necesidad de su eliminación total, a fin de movilizar esfuerzos internacionales para alcanzar el objetivo común de un mundo libre de armas nucleares. Aquí llega un día como hoy, que tengan un buen día.